Cultivar alimentos en casa ayuda al autoconsumo y también para reactivar la economía local, explicó la maestra Alejandra Murillo en su conferencia virtual La Huerta Urbana. Nosotros a través de estos programas de la Universidad Vasco de Quiroga, lo que tratamos de hacer es dos cosas bien interesantes. La primera es que los que somos así unos súper enamorados de las plantas, tengamos la oportunidad de producir dentro de nuestros hogares. Y la segunda, que es la que más le preocupa a los chicos de la universidad, es que debido a esta bendita pandemia, la gran mayoría de nosotros hemos caído en una recesión económica importante. Entonces es una manera de comenzar nuevamente a hacer que el dinero fluya en nuestros hogares. La especialista insistió en que todas las personas pueden armar un huerto urbano. Todos podemos sembrar en todos los espacios donde al menos haya ocho horas de luminosidad, es donde nosotros podemos sembrar lo que tú quieras. Tenemos un enorme abanico de flexibilidades que van desde la hortaliza, que es lo que a mí me apasiona, tener tomates, lechugas, zanahorias. Tengo alumitos que se han dedicado más hacia las frutas. Otras personas, como les comentaba hace un ratito, que prefieren dedicarse a lo medicinal. Entonces tener un montón de plantas medicinales, un montón de plantas aromáticas y poder fabricar nosotros mismos nuestras propias fórmulas cerebolarias. Finalmente, la maestra Alejandra Murillo recordó algunos de los requisitos para una huerta urbana y explicó su diversidad. Simplemente aprendiendo sobre la luminosidad, la ventilación, la nutrición y cómo, dentro de la nutrición, cómo nutrir esa tierra, nosotros podemos generar una fábrica de plantas. Y, por lo tanto, trae recursos a la casa. Tenemos que observar qué es lo que es más redituable para nosotros producir en nuestro espacio. Y, sobre todo, algo que a mí me gusta mucho decirles a mis alumnos. ¿Qué es lo que te enamora? ¿Qué es lo que quieres en tu huerto? ¿Quieres colores? ¿Quieres sabores? ¿Quieres mucho dinero? ¿Quieres medicina rica? Entonces, nosotros lo que les enseñamos es a que ustedes puedan analizar cuál es el mayor beneficio que pueden sacar de esos pequeñitos espacios, ¿no?